Predicación al siguiente nivel de Andrés Spiker, el arte de compartir mensajes que importan, un libro muy bueno y lo utiliza mucho a nivel ministerial y a nivel de predicación, así que lo recomendamos. Vamos a revisarlo y dice, a ver, enfocamos. Una cosa es saber la verdad y otra es comunicarla con claridad para que otras personas también la puedan entender. Este libro, escrito por uno de los más destacados comunicadores cristianos contemporáneos, es una gran ayuda para todos aquellos quienes quieren comunicar mejor las verdades eternas de Dios. El autor no solo les habla a miles de personas cada semana, sino que es un punto de referencia para otros comunicadores contemporáneos y por eso este libro es una gran herramienta para seleccionar temas, elaborar buenos bosquejos y mejorar la entrega de mensajes que den en el blanco a las necesidades de las personas. Las ideas vertidas por Andrés están conectadas por otros dos destacados comunicadores como son Esteban Grasman y Jessia Hansen, dándole al libro un perfil de conversacional único acerca de este tema. Aquí está el autor, Andrés. Vamos a mirar parte del contenido para que ustedes también miren el prólogo de Andrés Curson, para que ustedes puedan ver de qué más o menos va tratando el libro. Vamos a evaluar, fíjense ustedes que traen temas así resaltados, hay cuadros donde hablan los autores Esteban, Jessia, ya estamos aquí representando parte de los capítulos, uno que otro tema y bueno, así sucesivamente. Así que recuérdense que para obtener este material escribirnos y será una bendición colaborarles para que lo puedan obtener también. Así que súper bueno el libro y recomendado. Bendiciones.